Hoy vamos a ver rápidamente cómo instalar Orange. Orange es una librería desarrollada en Python para resolver problemas de inteligencia artificial, específicamente de Machine Learning. Es un software muy amigable y de hecho es el software que usamos en el curso de Machine Learning que tienen por acá y el link en la descripción con toda la información sobre este curso. Acá está el link donde podemos descargar Orange, aquí está la última versión publicada hasta la fecha, la 3.15, cuando le demos descargar vamos a tener un archivo como este que está acá, doble clic y comenzamos a instalar Orange. Hay un pedazo de instalación donde es posible que tarde un poco porque tiene que instalar todas las librerías de Python necesarias para Orange, sobre todo las librerías NumPy, SciPy, Pandas y otras librerías que son esenciales para el uso de los algoritmos de Machine Learning. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.